Los 10 mejores cuidados para tu perro. ¿Cómo puedo cuidar a mi perro? En uno de nuestros videos dijimos que en este canal te ayudaríamos a aprender todo lo relacionado con el mundo canino. Por algo se llama todo sobre el perro, ¿no? Bueno, este es el video donde aprenderás a detalle cuáles son los cuidados que tu perro necesita. Es una muestra de responsabilidad y amor de tu parte que estés acá instruyéndote al respecto. ¡Felicidades! La llegada de una mascota a nuestro hogar es sin duda una causa de inmensa alegría, en especial si se trata de un perrito. Pero además de alegría, conlleva una serie de responsabilidades bastante serias que no debemos tomar a la ligera. Si es tu caso que estás pensando en adoptar un peludito canino, tampoco pienses que será imposible darle a este el cuidado debido. Simplemente te lo digo porque no debemos tomar la decisión de acoger en nuestro hogar a una mascota por pura emoción, ¿ok? Cuidar a un perro implica compromiso. Existen cuidados del perro que son fundamentales para su bienestar y supervivencia. Mientras que otros son un plus que les permite tener una vida más plena y feliz. Como queremos ambas cosas, aquí te diremos 10 tips que puedes y debes hacer para convertirte en el mejor amo del mundo. Alimentación Sabemos que nuestros perritos tienen que comer. Eso es ley de vida, pero ¿qué tipo de alimento le estamos dando o pensamos proporcionarle? Es importante que los perros sigan una buena alimentación, de calidad y confiable. ¿Y cómo sabremos si cumple estas condiciones? La edad, raza y forma de vida de nuestro canino influirán en el tipo de comida que necesita. Decirte en este video la cantidad de ración diaria y tipo de comida no sería viable ya que no hay una respuesta perfecta que funcione para todos los perros. Aún así, lo que se cumple para todos es que debe ser completa, equilibrada y que le guste a tu perro, adaptada a sus necesidades especiales. Consulta al veterinario para que te suministre una dieta que se adecue a cada etapa de la vida de tu perro. Algo infaltable. Dales toda el agua posible. Educación Enseñar a un perro es vital para que se desarrolle de forma satisfactoria. Incúlcale hábitos como dónde hacer sus necesidades, dónde dormir, qué puede y no puede hacer dentro de casa. Socialízalos con el entorno, incluyendo no solo personas, sino también otros canes y mascotas. La educación siempre da mejores resultados si se empieza desde que son cachorros. De tal manera que pueden establecer su personalidad guiada por un buen aprendizaje desde el enfoque del refuerzo positivo. Sea cual sea la raza, evita gritarles o asustarles. Aprovecha el conocido periodo de sensibilización, que va desde las 3 hasta las 10 semanas. En esta etapa, ellos asimilan todo lo que ocurre a su alrededor y se van habituando a los estímulos ambientales con los que les tocará lidiar el resto de su vida. Asígnales cuál es su lugar en la familia. Ellos deben reconocer la jerarquía que existe dentro de ella y asumir con nuestra guía el puesto que les corresponde. No solo dentro de la familia, sino fuera de ella. En la calle, parque, ante la presencia de extraños que nos visiten y cualquier lugar a donde los llevemos. Usar su nombre antes de darles una orden ayuda mucho. Las órdenes, que sean de frases cortas. Y pueden ir acompañadas de acciones que complementen la instrucción. Ejemplo, si les ordenamos que se sienten, podemos decirles sit, a la vez que presionamos suavemente su parte trasera. Higiene La higiene de un perro abarca todo lo que a su cuerpito se refiere. Aunque la frecuencia varía de raza en raza y también depende del lugar donde crece nuestro canino, por si se ensucia mucho o poco, los expertos sugieren que mínimo se les bañe una vez al mes. Existen diferentes jabones o shampoos apropiados para cada tipo de pelaje. Eso queda a tu elección. Y por supuesto, debe ser uno que no le genere ningún tipo de alergia a nuestro querido amigo peludo. En cuanto al cepillado, también dependerá del tipo de pelo del perro y su largo. La mayoría de las razas necesitan que se les cepille con un buen cepillo al menos 3 veces por semana. Sus oídos, uñas, ojos y dientes necesitan especial atención. Aunque más en unas razas que en otras. Actividad física No importa la raza. Todos los perritos necesitan ejercitar. Así es. Anímate con ellos y realiza ejercicios que les ayuden a moverse y mantenerse saludables. Aprovecha este tiempo para estrechar lazos con tu mascota. Una buena alternativa es sacarlo a correr al parque, por el sendero. Siempre con cuidado, pues al igual que nosotros, ellos pueden lastimarse o sufrir alguna lesión. Permitirles ejercitarse les ayuda a expresar conductas innatas de su personalidad, como explorar, seguir rastros olorosos y abrir su mente. Existen razas que requerirán mayor tiempo de ejercicio a la semana. Con todo, siempre debes agendar en tu horario esa hora donde no haya demasiado calor para que ni él ni tú se fatiguen en exceso. Entretenimiento Sí, así como lo oyes. Nuestros queridos perros también necesitan entretenerse. El ejercicio, como ya mencionamos, es una buena opción que les facilita hacerlo. Pero también existen otras actividades que contribuirán a que la vida de tu mascota no sea para nada aburrida. Juega con él a la pelota. Permítele compartir con los pequeños de la casa. Por supuesto, siempre atento a cualquier eventualidad. Regálales juguetes especiales con los cuales disfruten. ¿Me crees si te digo que a muchos de ellos les encanta la música? Es en serio. Incluso, puedas obsequiarle un masaje relajante en patas y muslos que nunca olvidarán. Trabajo y premio Muchos de nuestros caninos son considerados perros de trabajo. Así que no está mal asignarle alguna que otra tarea dentro del hogar. Eso sí, cuando la realicen de forma exitosa, debemos premiarlos con algo que les haga sentirse bien. Abrazarlos, acariciarlos, felicitarlos. Recuerda que nosotros como humanos nos sentimos muy bien cuando alguien nos encomia y premia. Nuestros perritos no son la excepción. Y sin duda, este tipo de cosas les añaden días a su vida. Seguridad Si tu mascota vivirá en tu casa, departamento o en el campo a tu cuidado, su hogar debe estar preparado en seguridad y resguardo para ella. Tu casa debe estar literalmente a prueba de caninos. Si es cachorro, evita colocar a su alcance algún líquido que sea tóxico y ellos por error puedan ingerir. También, si la casa es de más de una planta, asegura que no vayan a caer accidentalmente por las escaleras. Esconde todos los cables eléctricos colgantes en cualquier lugar de la casa, ya que resulta tentador para ellos morderlos. Mantén la tapa del inodoro cerrada. Algunos perros no se resisten a beber de la taza por más que les indiquemos que no lo hagan. Cierra las puertas del horno, refrigerador, secadora, lavadora, microondas. No estoy bromeando. Algunos cachorritos suelen dormir en la siesta en los lugares más extraños que puedes imaginar. Si sales del auto, procura revisar que no estén cerca y luego ocurre un accidente. Asegúrate que no hayan zonas resbaladizas donde puedan caer mientras deambulan por la casa. Asimismo, coloca notas para que todos colaboren y que nunca dejen la puerta abierta porque la mascota se puede escapar. Ciclo sexual y esterilización Este tema es un factor importante en el cuidado de nuestro perro. En los machos, la madurez sexual llega desde los 7 hasta 15 meses y en hembras un poco más temprano. La raza influye. Pero no quiero decirte con esto que a esa edad debes cruzar a tu preciosa mascota para que se reproduzca. Lo más saludable para ellos es esperar al menos año y medio. Recuerda hacer una cría responsable y no dejarte llevar por la emoción. Asimismo, si la decisión es esterilizar a tu mascota, consulta a un buen veterinario antes de hacerlo para que te indique las mejores opciones. Visita al veterinario En el cuidado de tu perrito, puedes hacerle el máximo esfuerzo y te aseguro que siempre valdrá la pena. Pero si lo haces a ciegas y sin una base profesional, podrías estar haciendo algo mal que perjudique a ese ser que tanto amas. Entonces, lo más apropiado es llevarlo con frecuencia a consulta con un experto veterinario. De esta manera, podrás no solo brindarle toda la atención adecuada a su raza y etapa de vida, sino que podrás prevenir ciertas enfermedades que como seres vivos los perros suelen tener. Llegada y elección del perro He dejado este tip de cuidado de último, pero no por eso es el menos importante. Al contrario, en vista de lo ya conversado en este video, lo primero que debes preguntarte es si estás dispuesto a adoptar un animal y si este te conviene. No te lo digo por molestar. Así como no eliges a cualquier persona para que te acompañe el resto de tu vida, para lograr que la convivencia con tu perro sea un éxito, debes conocerte a ti mismo y tener en cuenta las características propias de cada raza. Solo así, podrás determinar qué raza es a la que puedes adaptarte mejor y más rápido, para que puedas ofrecerle todo el cuidado y atención que amerita. Además, la llegada de un perro en casa es un gran acontecimiento. Tenerle todo preparado previamente te permitirá gozar de una vida llena y grata junto a tu mascota. ¡Hey amigo! Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Que no se te olvide suscribirte si te gustó el video.